Hola a todos, este vídeo es el número 10 dedicado a los hornos microondas básicos. En concreto este vídeo está dedicado al temporizador, que es el elemento que tenemos aquí abajo en el horno. Este horno que estamos viendo es un horno, ya digo, de los básicos, de los que solamente llevan regulación de potencia y función temporizador, con minutos, en este caso hasta 60 minutos. Podemos encontrar los hornos de que solamente tengan temporización hasta 30 minutos. Vamos a ver qué comprobaciones son las que podemos realizar en este tipo de programadores. El temporizador que lleva este horno es de los básicos y tan solo lo único que tiene es un contacto de entrada de voltaje. En el momento que el temporizador se activa, da paso de ese contacto a su salida, que alimenta la resistencia y el transformador. Y luego tiene los dos terminales centrales que alimentan el motor del temporizador. Por lo tanto, los dos centrales es una entrada de voltaje y los otros dos sencillamente son salidas, mejor dicho, una entrada y una salida de voltaje. Cerramos un circuito y alimentamos la salida. Pues nada, vamos a ver qué comprobaciones se pueden hacer en el mismo. Las comprobaciones que podemos hacer en este tipo de programadores o este tipo de temporizadores son comprobar la bobina del motor, comprobar la continuidad entre entrada y salida y comprobar el voltaje de alimentación que llega hasta el temporizador. Para ello, lo primero que haremos será poner nuestro polímetro en la escala de ohmios, la escala más baja, la de 200 ohmios, la de pitido, y lo primero que vamos a comprobar va a ser el contacto de entrada y de salida. El horno en este momento lo tenemos desconectado, está sin alimentación, por lo tanto trabajamos con seguridad. Desconectaremos la clima de conexión de la parte inferior Para poder acceder a los contactos, colocamos una punta del polímetro entre el terminal de entrada que hemos comentado antes y el terminal de salida que tendríamos en la parte superior, con el horno apagado, con el horno parado, no debemos tener continuidad. En el momento que activamos el temporizador, pasamos a tener continuidad. La segunda prueba que tenemos que hacer es que no tengamos una derivación, que no tengamos un contacto eléctrico entre entrada-salida y el bobinado de alimentación de 21 voltios. Por lo tanto, comprobamos, medimos el bobinado de 21 voltios, subiremos la escala del polímetro a la escala más elevada y ya digo, no tenemos que tener ningún tipo de derivación, cosa que no tenemos. Por lo tanto, el contacto de entrada y de salida con el bobinado están aislados. Vamos a comprobar ahora el bobinado del pequeño motor que lleva el temporizador. Volvemos a bajar la escala, pasamos a la escala de 200 ohmios y comprobaremos el bobinado del motor, que el mismo no esté interrumpido. Tal como vemos, tenemos una medida de 106,3 ohmios. Por lo tanto, inicialmente, el bobinado no esté interrumpido, está en buen estado. Y ahora ya solamente nos faltaría realizar la prueba de que realmente le está llegando voltaje al temporizador y el mismo está funcionando. Para ello, volvemos a colocar el conector de alimentación y para trabajar con seguridad, lo que vamos a hacer es dos cosas. La primera es desconectar la entrada de alimentación del transformador, que será el cable que tenemos aquí abajo. Basta que quitemos uno de sus dos cables, no importa que quitemos los dos. Soltamos el cable del transformador, lo dejaremos aquí apartado, en un lateral. Si preferís ponerle un poquito de cinta aislante mejor, para que no tengamos ningún tipo de accidente. Y lo segundo, que no sería necesario en absoluto, pero bueno, por precaución, para evitar olvidos y demás, pues yo lo hago, es quitar el conector de entrada de alimentación del magnetron. Ya digo, es un tema que realmente hemos desconectado la alimentación del transformador, pues por lo tanto aquí no vamos a tener voltaje, pero bueno, para trabajar con más seguridad, si lo desconectamos, muchísimo mejor. Nos podemos evitar accidentes u olvidos. Y eso sí, en este momento vamos a aplicar alimentación eléctrica al horno, pues por lo tanto, peligro eléctrico. Recordaros que estamos trabajando, que estamos tocando voltaje, por lo tanto, atención y mucho cuidado con lo que tocáis. Procedemos a conectar la alimentación del horno. Y ahora lo que haremos será medir el voltaje que llega al motor. Para medir el voltaje que lleva el motor, podemos hacerlo en dos partes, que serían entre las dos tomas centrales, los dos cableados que llegan hasta el ventilador del horno. El ventilador del horno, en un vídeo anterior os ha explicado que hace función de autotransformador, por lo tanto, le llegan 220, pero el mismo saca 21 voltios que alimentan el temporizador y alimentan el motor del plato giratorio. El ventilador alimenta dos elementos, ya digo, el tempo y el motor inferior. Pues nada, vamos ahora a realizar la medición de voltaje. Para realizar la medición podéis hacerla, tal como he dicho, en los dos terminales centrales o, para mayor comodidad, realmente en los dos cableados que van a llegar hasta la entrada de alimentación del motor del temporizador. En mi caso voy a medir en los cables centrales. Colocaremos el polímetro en la escala de voltios en alterna. Como vamos a medir 21 voltios, lo pondremos en la escala de 200, que es la inmediata superior, la de 20 no nos pondría a medir. Y en este polímetro intercambiamos las puntas. Una salvedad, este polímetro es de categoría CAT 2. Por lo tanto, si le metemos voltaje estando en medida de baterías o en medida de ohmios, no pasa nada, este polímetro está protegido. Cosa que ya me ha pasado, por accidente, meterle voltaje y ya digo, no pasa absolutamente nada. Un polímetro que no sea categoría 2 o categoría 3, si le metemos voltaje por la medida de voltios o la medida de ohmios, puede explotarnos el polímetro. Esa es la importancia de las categorías de los polímetros que ya os comentaba en un vídeo anterior. Y nada, vamos a aplicar las puntas de prueba y podemos proceder a medir el voltaje que llegaría al motor. Por lo tanto, estaríamos asegurándonos que a la salida del ventilador tenemos voltaje que llega al temporizador. Si nuestro temporizador no se moviese, tendría la bobina abierta, cosa que ya hemos comprobado antes, que no tiene. Por lo tanto, ahora solamente falta comprobar que llega a voltaje y que el mismo se mueve. Damos alimentación, activamos el temporizador y debemos tener de entrada al mismo unos 21 voltios. En este caso, 20,01,02. Por lo tanto, el temporizador estaría alimentado. Ya tendríamos que oír la parte del mismo, si oímos los clics, como que va girando, como que se va activando, y por lo tanto, funciona correctamente. Pues nada, hasta aquí el vídeo número 10, dedicado al temporizador del horno microondas. Espero que os haya quedado un poquito más claro qué funciona hace el mismo y cómo poder comprobarlo. Entrada con salida y el bobinado central de la alimentación, y que exista aislamiento entre entrada y salida y el bobinado. No tiene ninguna comprobación más. Y nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, que os suscribáis al canal, un salido, y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.